Yo me quedo acá, yo estoy encantado y muy agradecido con la institución y quiero seguir mucho tiempo acá. El compromiso, tenerlo bien claro y el trabajo, al final de cuentas los que nos van a meter a la Liga es el trabajo, tenemos que trabajar el doble de lo que hicimos el torneo pasado y reflexionar y no cometer los errores que hicimos. Recién apenas nos presentamos, estamos haciendo las pruebas físicas, exámenes médicos y ya nos tocará conocer. Fue un gran técnico, un técnico ganador, un técnico que tiene varios títulos y nos tocó enfrentarlo también, nos superó su equipo y esperemos que nos vaya muy bien. Pero bueno, ahora que nos toca la pretemporada con él, adaptarnos rápido, al final de cuentas así tenemos que hacerlo siempre. Creo que nos va a ir bien, ojalá el equipo se acople a lo que el técnico pide y hagamos en la cancha lo que se tiene que hacer. Pues obviamente buscar siempre ser el mejor poncho, la mejor versión de mí, poder superarme día con día y bueno, vienen cosas importantes, primero Dios nos va a ir bien en este torneo y pues vienen las Olimpiadas también, ojalá me toque estar y también ser parte importante en selección. Recuperar la titularidad, seguir siendo factor importante en el equipo, me gustaría seguir haciendo goles, seguir haciendo asistencia, seguir haciendo cosas importantes en el equipo y bueno, creo que esas son las metas, superarme obviamente, el mejor torneo que he hecho es superarlo y bueno, siempre buscar mejorar su día con el equipo.